Administración Acción de administrar, gobernar, organizar una economía Conjunto de funciones que se realizan para administrar, gobernar, organizar una economía Conjunto de organismos y personas que se dedican a administrar una empresa o una institución o una parte de ellos Oficina o lugar donde se administra un negocio, una institución, un organismo, etc. Acción de aplicar o dar algo, como una medicina o un sacramento Suscríbete y dale a like para más vídeos